¡Listo, chicos! Estoy de regreso para nuestra clase de español. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro de Juguemos a Leer el Manual. Pero antes de empezar, vamos a cantar nuestra canción de esta semana que fuera del ratón y dice así. Una, dos, tres. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué empado! ¡El ratón se queda congelado! Se mueren hasta que les dan la indicación. La pueden cantar las veces que ustedes quieran. Chicos, pues bueno, les decía que vamos a trabajar con nuestro libro de Juguemos a Leer el Manual. Vamos a buscar la hojita que corresponde, que es esta que tenemos aquí. Página 161 y dice Leer el texto en voz alta y después ilustra tu respuesta. Vamos a leer y después vamos a ilustrar la respuesta. Ya lo tenemos aquí, entonces vamos a ir leyendo. Príncipe es pequeño, muy temprano lo llevo a correr. Un plato de comida lo espera y agua para calmar su sed. Pronto termina y un premio le doy. Estos signos que están aquí son signos de admiración, no es la letra I. Son signos de admiración, estos no los leemos. Un hueso para el campeón. Acá se cierra. Uno abre, otro cierra. Y aquí tenemos los de la pregunta. ¿Se acuerdan? Entonces aquí nos dicen, ¿quién es príncipe? Príncipe es un pequeño, muy... Príncipe es pequeño. Muy temprano lo llevo a correr. Un plato de comida lo espera y agua para calmar su sed. Pronto termina y un premio le doy. Un hueso para el campeón. ¿Quién es príncipe? ¿Ya saben quién es príncipe? Si ya tienen su respuesta, la van a dibujar aquí. Van a dibujarme aquí la respuesta de lo que ustedes piensen que es príncipe. Y esa sería nuestra primera actividad. Nos vamos a ir a nuestra segunda actividad y nos vamos a ir en la parte de atrás. Acá atrás tenemos nuestro abecedario. Estamos con nuestro abecedario. Entonces aquí nos dice que vamos a escribir en cada una de las rayitas palabras que empiecen con cada una de las letras. Aquí tenemos E, F, G, H, I. E, F, G, H, I. Vamos a escribir palabras. Podemos utilizar los dibujos, ¿sí? O las letras que tenemos aquí. Entonces aquí en el primero dice, vamos a escribir el nombre de alguna persona. Nosotros escribirá Enrique, nuestro compañero de escuela. Enrique. ¿Sí? Nombre de persona. Enrique. Acá abajo están estos circulitos que tenemos que llenar. Las usas para subir y bajar. ¿Qué utilizamos para subir y bajar? Escalera. Entonces vamos a completar aquí. Es-ca-le-era. Escalera. ¿Sí? Acá abajo tenemos el dibujo de un elefante. Vamos a completar también. E-le-fan-te. Y vamos a terminar con dos palabras más que empiecen con E. Elote. Muy bien. Elote. Las que salen de la noche. Estrella. E-strella. Y de esa forma terminamos nosotros de escribir en nuestra primera letra. Nos podemos usar la letra F. ¿Sí? Y lo mismo. Nombre de una persona. Vamos a escribir. Nosotros tenemos a Frida en nuestro salón. Frida. 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 Y después ya podemos poner acá. Esta es una foca. Escribimos foca. Acá nos dice. ¿Dónde salen retratados? ¿En dónde los retratan ustedes? Para que salgan en una foto. Foto. Nos faltan dos. Foto. Nos faltan dos. Podemos poner fresa. Y podemos poner familia. Familia. Y de esa forma ya quedaron llenas también. Y vamos a hacer lo mismo con la G, con la H, con la I. ¿Sí? Y esta sería nuestra segunda actividad. Nos vamos a ir a esta hojita que tenemos aquí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Con la letra J, con la letra K, con la letra L, doble L y la M. ¿Sí? Cada rayita debe de tener una palabra. Cada rayita debe de tener su palabra. Cada rayita debe de tener su palabra. Así que aquí tenemos para ir terminando con nuestro abecedario. Y esa sería nuestra tercera actividad. Y antes de que se me olvide, en esta primera es donde vamos a poner la fecha. Viernes 11 de junio de 2021. Recuerden que es importante poner fecha. Viernes 11 de junio de 2021. En nuestra primera actividad. Y luego nos pasamos a nuestras siguientes dos actividades. En nuestro manual. Por último, nos vamos a ir a nuestro libro de juguemos a leer. El de lectura. Voy a buscar las páginas que corresponden. Que son la 82 y 83. Entonces, lectura. Y aquí ya es comprensión lectora. Voy a contestar lo que me pregunten. Y entonces aquí voy a ir leyendo. Dando salto. Voy a leer. Recuerden que esta les sirve para que me la manden como evidencia de su video de lectura. Si quieren, esta es la que pueden ustedes enviar. Si quieren leer otra cosa, una noticia, una receta, un cuento, lo pueden hacer. Pero lo importante es que me estén mandando todos los días sus videos. ¿Sí? Y estas son actividades que van manejadas en la planeación. Entonces, si quieren pueden mandarlo como evidencia. Y si no, pueden realizar la lectura de lo que ustedes manden. Chicos, y pues bueno. Esas serían nuestras actividades del día de hoy. ¿Sí? Actividades del manual. Nuestra lectura. Y seguirme enviando su video de lectura. Del proceso de lectura que estamos manejando. Recuerden que este es muy, muy importante. ¿Sí? Para fomentar en ustedes el hábito de la lectura. Desde ahorita que están chiquitos. Para que lo disfruten. Se diviertan. ¿Sí? Y no sea pesado. Y lo importante es eso. Leer y comprender para después poderlo compartir con los demás. Chicos, entonces también eso es muy importante. Así que bueno. Eso sería todo por el día de hoy en nuestra clase de español. Así que les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. No se les olvide que en un ratito más nos vemos en nuestra sesión. Para empezar a planear el festejo del papá. ¿Sí, chicos? Así que que tengan bonito día. Bonito fin de semana. Y nos vemos el lunes, chicos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!